Bueno, a lo mejor con el paso del tiempo el público, esto es así, la vida, reconoce más que hoy día todavía su cuerpo caliente lo que ha sido el músico total, como hoy decía yo en la prensa que han titulado, pues con una frase mía Augusto era el músico total y mi amigo, porque yo he inaugurado un programa a mis años de televisión en 13TV es de cine, y lo inauguré con la película Tómbola de Marisol y el último reportaje de su vida en el mes de diciembre se lo he hecho yo muchas emociones, con Carmen, con su esposa Nacha, con su hijo Augusto, con su hermana Rosa, y no puedo deciros más ¿Cómo está la familia? Te lo puedes imaginar, te lo puedes imaginar cómo está, pues por lo inesperado también, ¿no? Porque Augusto tenía una enfermedad ósea grave, que le tenía imposibilitado, pero no ha fallecido de eso y ha fallecido en los brazos de Nacha, que ha sido sus pies y sus manos, nunca mejor dicho, porque ha sido su enfermera y su esposa maravillosa hasta el último momento, y si nos importa, gracias a vos muchas gracias